aquí estamos hoy con luis reina de luis calor frío calor frío qué rollo ahora calor hoy el clima en houston está super cambiante como bien dices de repente frío de repente calor prácticamente ya se nos vino el verano maréster y las temperaturas en las casas de nuestros clientes están de locos están marcando para decirnos ahí te va que seguramente yo sé que para allá ibas cuáles son los problemas con nuestros clientes pues son los más comunes que la máquina no para de trabajar durante todo el día tu máquina sencillamente ya no está enviando de repente por ahí tienes algunas partes de la casa que no están igualmente frías maréster también de repente recargas de refrigerante que le tienes que estar haciendo es ilegal ya no se puede hacer y se debería de estar haciendo bien importante que si tú detectas problemas como estos marques ahorita mismo porque en la revisión ya lo sabes maréster es completamente gratis y sin compromiso que bárbaro que bien habla luis ahora luis no pienses que se me olvidó promociones de este mes cuéntanos siempre echando la casa por la ventana maréster ya nos conoces cómo somos de regalones y para este mes tenemos dos promos la primera de ellas es que te voy a comprar tus máquinas viejas esas que ya no sirven para nada y para que bueno pues puedas abonar ese dinero para tu nuevo sistema y la segunda promoción son 60 meses cero intereses si decides como tal financiar con nosotros además acuérdate que logramos financiar a personas con un meritín número de seguro social no importan las condiciones de tu crédito seguramente te vamos a poder aprobar lo importante es que no te me descalifique es aceptamos como tal pues matrícula consular pasaporte créditos buenos créditos más efectivo también son bienvenidos claro que si todos sean bienvenidos pero no te descalifique si marca el error para que podamos tomar tu caso mariester así es así que llamen al número en pantalla recuerden somos una empresa que lleva más de 25 años en el mercado la consulta o bueno no la consulta la revisión la revisión es completamente gratis y cero dólares de enganche para todo el mundo marca el número que está apareciendo en pantalla trabajamos los siete días de la semana somos el rey